Buen día amigos gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno esta semana yo tengo un tutorial que preparé especialmente para todos ustedes y vamos a ver el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes tú realizar tu tónico de rosas con ingredientes muy sencillos de conseguir lo que vamos a necesitar pues son nuestras rosas secas porque esta es una receta a base de rosas secas muchas veces o hay varias recetas que lo hacen con la flor o la rosa fresca pero si tú la conservas que la flor no abra si le cortas el tallito tú las puedes secar las puedes guardar y conservar y de este modo tú puedes hacer muchas muchas preparaciones con la rosa ya seca vamos a ocupar dos frascos de estos de conservas para nuestra preparación vamos a ocupar 300 mililitros de agua destilada si tú no consigues el agua destilada puedes utilizar agua filtrada recuerda que estamos haciendo un tónico para nuestro rostro y puedes entre más pura y libre de gérmenes o bacterias tengamos nuestra agua pues va a ser mucho mejor además de que nos va a durar más y esta agua pues tú la puedes conseguir muy fácil en cualquier supermercado también vamos a estar utilizando un colador y pues nuestra tacita medidora nuestra agua destilada pues tiene que estar caliente no hirviendo para esta preparación necesitamos únicamente lo suficientemente caliente vamos a necesitar media taza de nuestros pétalos de rosa entonces para que pues nos quede el mejor y los podamos nosotros medir pues las vamos a deshojar nuestra tacita si tiene que estar muy muy rosa es decir nosotros vamos a apretar para hacer nuestra medida y aquí pues yo ya tengo mi media taza de pétalos de rosa bien bien medidita y la vamos a colocar en uno de los frases y ahora vamos a poner nuestra agua destilada caliente es una taza y media o 300 mililitros y esto lo vamos a tapar inmediatamente lo revolvemos un poco únicamente para que los pétalos queden completamente sumergidos en el líquido y los vamos a dejar reposar esto no lo vamos a abrir hasta que esté completamente frío y es un tiempo estimado de 10 a 15 minutos voy a esperar ese tiempo y ahorita continuamos con nuestra receta quiero decir es que éste ya está completamente listo y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo y ahora pues lo vamos a pasar al otro frasco con ayudándonos de un colador lo que vamos a hacer es colar nuestras rosas y únicamente nos vamos a quedar con este líquido que ha extraído todas las propiedades de las rosas y pues también con el color ahorita se las muestro cómo quedaron quedaron completamente blancas y ahorita está las voy a exprimir muy muy bien para yo aprovechar todo la infusión de rosas que yo ya realicé para utilizar nuestro tónico de rosas pues lo único que nosotros tenemos que hacer es lo podemos utilizar para refrescar nuestro rostro como tónico como se los dije o para terminar la rutina de limpieza utilizando una torunda de algodón y bueno con esto nosotros pues aquí tenemos todas las propiedades de las rosas pues que tiene vitamina a vitamina e tiene es un excelente antioxidante para nuestro rostro además nos ayuda a equilibrar el ph de nuestro rostro y como pueden ver pues es muy muy sencillo de realizar esta preparación nos va a durar alrededor de 8 o 10 días ahorita que ya está completamente fría y ya la tenemos colada la guardamos en el enfriador y pues eso es lo que nos va a durar por eso preparamos únicamente esta cantidad para nosotros pues no desperdiciar nuestras rosas estas las podemos seguir guardando y realizando posteriores preparaciones y eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que les haya gustado si tú pones en práctica este tutorial tú escríbeme en los comentarios para saber yo cómo te fue si te gustó este vídeo no olvides darle like compártelo con tus amigos y suscríbete yo los veo la próxima semana gracias y